... Bueno, funcionarios federales confirmaron la muerte de Enrique Quique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios. Indicó que fue abatido por elementos de la Marina. Durante un enfrentamiento, los hechos se registraron en el municipio de Colón, a 20 minutos de Querétaro. Quique Plancarte estaba acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, homicidio y robo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.